hola qué tal soy Javier Endes en este vídeo quiero mostrar y compartir con ustedes algunas de las imágenes y algunas apartes de las actividades que hacemos aquí con los niños en la academia niños que viene a aprender arte aprender a pintar aprender a manualidades y también a socializar también hacer actividades al aire libre porque pues tenemos espacio de esparcimiento y también compartir con otros niños aprender técnicas no mire por ejemplo aprender a dibujar pero también jugar también hacer actividades que nos permiten facilitar a los niños el desarrollo de las inteligencias múltiples y también en la creatividad la imaginación todo esto que es tan importante para el desarrollo de los niños tenemos profesoras que son las encargadas de realizar todas esas actividades y pues de acuerdo a las edades de los niños quería invitarlos y pues por acá los esperamos aquí está el número del teléfono para las personas que quieren traer los niños o enviarlos para pasar un sábado divertido aprendiendo arte y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!